Un momento de atención, suplicamos por favor, pues vamos a decir un cortito popurrí, lo mismo que otra vez se lo vamos a dedicar, a darle un repaso a la cosa que ahora está en la actualidad. ¡Ay, qué gracia! Pero qué gracia me da de las cosas que se dicen y las que se han dicho ya. Ni ayer con la dictadura, ni hoy con la democracia, nos devuelven los ingleses ese pedazo de España. De hoy es cuando me acuerdo, no fue un oído, nada más que pensando. ¡Ay, qué gracia! 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 Y hace tanto tiempo, no se oye de sinar. Será cosa que como a la Plaza Toro, el día menos pensado, la vallana de rival. Hoy vaciamos la basura, como artículo del jugo. Cuando se ven por las calles, mi madre, montones de caramujos. Ven y ven y ven y ven, vamos al ayuntamiento, a preguntarle al alcalde si sabe quién tiene culpa de eso. Carcelero, 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 car Todos los reales a nuestro ayuntamiento Vamos a suplicar que nos vaya un poquito la electricidad Con esos contadores, yo no sé por qué Corren los kilovatios, los mismos que el tren Con la luz y la basura, no sacarla a esa hora Aguántate y vuélvete a aguantar Más las tropas le peguen a la electricidad Yo me llevo una, siete de ocho Veinte de veinticinco, más dieciocho Así de esta forma me lo llevo dos Y este cuento se acabó Ya vamos a marcianos, que dolor, que dolor, que pena Ya vamos a marcianos y ustedes se dirán A ver cuándo te vas, a ver cuándo te vas Con todas tus cartas ya Si hemos molestado, que dolor, que dolor, que pena Si hemos molestado, pueden abusear Jodarnos hay trompa Porque ya hay libertad y aquí no pasa nada Vámonos ya por la madre perusa Porque si no se va a enfadar, nos va a llevar a la montaña rusa Al carrusel y a la montaña rusa A la conga de Jalisco Ahí viene, ahí va A la conga de Jalisco Ahí viene, ahí va A la conga de Jalisco